La cooperativa de ahorro y crédito Andalucía y la empresa Big Events, impulsando la carrera de los deportistas, ambas instituciones, por medio de una rueda de prensa, manifestaron el apoyo de la empresa privada a los deportistas de alto rendimiento, quienes representarán al Ecuador en múltiples disciplinas. Es muy importante porque gracias a Andalucía puedo seguir con mi preparación en el deporte que hago, más afuera, en Europa, donde vine recientemente, que gracias a Andalucía puede ir. Agradecida con Andalucía, con Big Events, ahora que nos está acompañando en todo este proceso. Realmente creo que con la ayuda de ellos vamos a lograr muchas cosas buenas. A través de esta rueda de prensa se dio a conocer a los deportistas representantes, quienes participarán en las futuras competencias nacionales e internacionales, y que también tuvo como objetivo destacar cada uno de los logros en las trayectorias deportivas de cada atleta. Sí, para mí ahora es muy importante ya que, como sabemos, la situación del país no es muy buena y el apoyo de la empresa privada en este momento es muy importante para los deportistas. La empresa privada puede apoyar de cualquier manera, con implementación deportiva, con bonos deportivos, incluso con los viajes a las competencias, con todo eso. Con el apoyo de la cooperativa Andalucía ya es una meta, una meta trazada que está a un paso a los Juegos Olímpicos. Entonces estoy muy orgullosa, estoy contenta de Big Events. Nos apoyaron sin ser todavía. Los atletas de alto rendimiento mostraron su contento por el apoyo que han recibido de la cooperativa Andalucía y de la empresa Big Events, contribuyendo con la indumentaria necesaria para brindar el mejor desempeño a los representantes multidisciplinarios de Ecuador. Steven López informó para RTU, el canal de las noticias.